Hoy me he despertado, contento, 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 entre otras cosas, porque mira tú, a las 5 de la mañana ya estábamos en pie, pero fíjate, qué pedazo de fiestro de amanecer. Nos vamos a Tenerife, paraíso ciclista. ¿Qué te parece, loco? Aquí estamos entre las nubes, las del avión y ahora las del Teide. Hace 3 días estábamos en Sierra Nevada a menos 10 grados. ¡Jabalí, jabalí, jabalí! Hace 10 días estábamos en Veovia y nos cayó un granizo, ¿qué pa' qué? Así que digo yo, ni que fuera por el karma acumulado, ya nos tocaba un poquito de buen tiempo. 2.000 metros, Tenerife, mes de diciembre, 20 grados y calça curta, que decimos en catalán. Así que hoy vais a descubrir el puerto de montaña y el parador donde entrenan Chris Froome, Nibali y todos los pros cuando tienen que hacer la pretemporada. ¡Venga, vamos para allá! ¡Qué pedazo de jabalís! Ahora entendéis por qué estoy tan contento, estamos subiendo Alteide hasta 3.718 metros, la montaña más alta de España Imaginaos, el Veleta está a punto de llegar a 3.400, así que más de 300 metros más En este caso el puerto llega hasta 2.350 metros más o menos, así que el tema de, hostia, altura, etcétera Ya empezamos a notarlo a unos 5, 6, 7, 8% todo el rato, así que es llevable, se puede hacer todo el rato Y desde la laguna hasta arriba unos 35 kilómetros, con unas pedazo de vistacas, ya se caga la perra ¡Vamos para allá! Ahora ya lo vais a ver, porque ya lo sé yo, ya lo sé yo, que esto va así, que cuando Ha saltado la exclusiva y luego todo el mundo la desmente, ¡oh! por confidencialidad no lo podemos ver Aquí entrena Egan Bernal, aquí entrena Chris Froome, aquí entrena Peter Sagan, aquí entrena Rigoberto Urán Aquí entrena todo Dios, todo Dios, porque claro, así como en Sierra Nevada y en estas épocas Estás a menos 10 o a menos 15 y hay nieve, pues aquí tienes una altura parecida, pero a 20 grados Y en calza corta, entonces pues meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero Que además es la época de pretemporada donde hay que hacer, pues las tiradas más largas, más duro Preparar, pues eso, empezar a preparar lo que será la vuelta, el tour, el giro Venga, falta idea Inés ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Por el interés te quiero Inés ¿Cómo estás? Inés es la directora No, yo soy el jefe de recepción Ay, uy, 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 perdón, perdón, perdón Mira, ves, ya me está negando ya No, no, exclusiva no De los que he dicho, ¿qué me cuentas? Pues sí, el año pasado tuvimos de las grandes escuadras, con muchos de sus corredores, de sus líderes Intentamos siempre que vengan con nosotros, porque aquí tenemos unas aptitudes y unas condiciones Para que los ciclistas entrenen y por rendimiento, pues siempre los tenemos aquí Y creemos que los tratamos muy bien, porque siempre repiten Fijáis que no ha dicho ningún nombre Es que por confidencialidad, y esto lo respeto mucho, ¿eh? Pero yo tengo que... ¿Y qué frum? ¿Qué tal frum? ¿Qué tal? No lo vi en toda la temporada ¿Y qué tal Sagan? ¿Qué tal Sagan? Tampoco Ah, madre, ¿qué tal Bernal? ¿Qué tal Bernal? No lo vemos, sinceramente, no lo vemos Normalmente cuando vienen las escuadras, los corredores suelen hacer sus entrenamientos Los tienen estipulados en sus horarios, hacen sus comidas Y nosotros prácticamente no los vemos, es que no dan nada de lata, ni los vemos Oye, ¿y para comer os dejan darles un poco de papa arrugada con mojo o no? No, tienen dieta especial y estricta, además No los ves muy flacos No, están estupendamente, fibrados todos totalmente Madre mía, ¿y me ves ciclista? Te veo ciclista Vamos, el año que viene Bueno, mira, esta pretemporada ya... Tú cuando veas que llega el Sky, o el Ineos, o cuando llega el Bora, o cuando llega el Bahrein Mérida Pues tú me llamas, y yo vengo, me guardas una habitación y me hago pasar por uno de ellos Las tenemos ya todas ocupadas, ya todas las habitaciones Sí, ellos normalmente planifican sus stages con mucha antelación Y ya para 2020 ya los tenemos ya reservados, sus tres stages Muy bien Inés, oye, muchas gracias Encantada Encantada Javalís, Tenerife Paraíso ciclista, paraíso para los ciclistas y paraíso vulcánico Bueno, yo creo que ha llegado el momento de contaros qué estamos haciendo aquí Más allá de stalkear a Frum, a Sagan, a Rigo, a Nibali y a todo lo que están por aquí Fijaos que Inés no ha podido confirmar ninguno de los nombres por dos motivos Uno, confidencialidad Y dos, porque ellos durante todo el año no los ven Tienen el registro de nombres que están aquí Pero en un año entero pueden no llegar a verlos Porque tienen servicio privado Y porque tienen una entrada y una salida también privada Entonces, ¿cómo lo sabemos que todos estos están aquí? Pues porque hubo un periodista que se tiró un año delante del parador Y haciendo Sagan, check Egan Bernal, check Contador, check Y los fichó a todos Así que bueno, yo me callo ya Porque venimos de cero metros Y hemos subido a 2.300 Y tengo menos respiración Que cuando estábamos en el Himalaya A 5.300 6 de la mañana Ha sonado el despertador Para empezar a correr Hoy, justo antes de que salga el sol Un poco de escaleritas naturales Un poco de trail running Que hoy nos espera un día Heavy, heavy, heavy Tenemos trail Tenemos escaleras Luego tenemos buceo Luego tenemos un poco de surf Y vamos a acabar el día Tirándonos en parapente Madre mía Esto sí que es una buena temporada completa That's it I'm about to ride Just how I want it Standing, waiting How to feel I better bring up the gun I better bring up the gun Just start firing javalinakens de mi corazón 10 de la mañana mes de diciembre y calza curta o sea esto es espectacular os tengo que decir si tenéis la oportunidad de vivir la experiencia de la vuelta al teide o subida al teide por un lado hacerlo porque sólo por el hecho de ver las nubes por debajo de ti espectacular entonces ya estamos de pretemporada y el otro día hacíamos un vídeo con adri donde hablábamos de cómo afinar en pretemporada link aquí abajo y yo de repente decía hay una serie de cosas más allá de bici de correr de otras actividades que me van muy bien hacer en pretemporada ahora os contaré cuáles son y por qué de momento vais a ver buceo y surf primero de todo vamos a empezar por el buceo voy despacio y sudando porque aparte del sol que pega hostia llevo aquí 20 kilos de encima para hundirse bueno entonces para qué nos sirve el buceo en pretemporada primero de todo y muy importante tema de la respiración esto nos va a servir para la bici nos va a servir para correr pero sobre todo para cuando tengo que nadar los 10 kilómetros en el ultraman hostia tener un ritmo marcarlo bien no acelerarse ir calmado esto es muy importante y segundo pero más importante todavía cabeza cuando estás en esos 10 kilómetros del ultraman cuando estás en los 300 de bici cuando estás en maratón de sables y tienes por delante 240 kilómetros corriendo en medio del desierto es muy importante que regules bien la cabeza y aquí es lo mismo que tienes que hacer como os digo siempre cuando estás en alta montaña o cuando estás en el medio del mar que son medios que no son habituales ahora aquí por ejemplo sólo podemos respirar por esto no podemos hablar si tenemos cualquier tipo de problema de que se nos van las aletas o nos hundimos o tal lo primero es conservar la calma porque si la lía si te vas para arriba te explotan los pulmones con lo cual a la hora de tener la cabeza calmada y resolver problemas en el menor tiempo posible pero sin precipitarse es muy importante venga vamos a ver estoy reventado 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 día súper completo de agua donde ahora haciendo surf hostia fijaos que voy otra vez con el peto de iniciante y con los escarpines porque todo el suelo de aquí es de piedra nunca había hecho con piedra siempre lo hacía en famara esto quiere decir que es arenilla entonces aquí es más peligroso hay que vigilar más para qué te sirve o para qué me sirve a mí el surfe en pretemporada punto número uno hostia en el agua te pones ahí a remar a remar a remar con lo cual pecho core compensación de todo lo que hacemos en bici respirar luego paciencia esperarte a que llegue la ola venga tal no sé qué luego cuando te pones de pie equilibrio tobillos rodillas posición de cuerpo etcétera y sobre todo igual que el buceo y que todas las actividades que hago en el agua sabéis que yo soy un friki y un enganchado y un viciado a las redes sociales con lo cual instagram facebook youtube twitter tinderazo entonces todo el rato que estás aquí el rato que no estás pensando en el trabajo ni en la oficina ni en los mensajes ni en los mails ni en contestar ni en las redes sociales así que todo lo que sea desconectar esto de aquí te conecta esto vamos para allá jabalís a ver si no me mato saliendo pues nada jabalís ya con las patas destrozadas y estas vistas momento de cerrar estos días pues así saltando y volando un poquito ya voy con los huevecillos con gato madre mía brutal no 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 no